Dama y caballeros, estamos llegando al aeropuerto internacional Las Américas en República Dominicana Hola amigos, tengo como 10.000 años que no grabo un vlog Ya, se va a escuchar, se va a escuchar Tengo como 10.000 años que no grabo un video vlog Y hoy estoy en Santo Domingo Y bueno, vamos a ir a muchos lugares y se los voy a grabar Llegué ayer, pero siempre el primer día nunca grabo porque llego como muy cansada Bueno, Paula está concentrada manejando Ahorita vamos a un centro comercial que necesitamos pesos Los minicajos no tenemos Y... ¿qué más? Bueno, luego les voy a ir contando qué vamos a hacer Yo quería grabar antes de venir un video como de mi semana Pero eso fue un fracaso y... Lo siento, lo que pasa es que yo tengo como la paranoia De las motos de Caracas, el chico... Nos recomencé este video, lo he cortado como 10.000 veces, lo siento Y el tipo de recuerencia les dije que quería grabar como toda mi semana Y no pude grabar toda mi semana Solo grabé cuando fui al odontólogo Así que random les voy a insertar esos clips para que vean Mi cita de ortodoncia y mi cita de odontología normal Que me quitaron una caries horrible que tenían del diente, horrible No estaba profunda, pero se iba a crear una caries grande Bueno, lo voy a dejar con esos clips mientras llegamos al centro comercial El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo Mira, una de las primeras cosas que ya sé es mover los labios Los labios para el lado derecho Porque tiene el chasis doblado Entonces, bueno, miren a Joana, miren a Joana un momentico Entonces, Joana, por favor, colabora las manos en la barriguita ¿Puedo ver mi caries que está aquí? ¿Qué es la caries? En el hueco En el hueco, de repente en este hueco ¿Qué es la caries? Aquí A ver Ah, ya la vi Aquí está la caries, ¿ya ven aquí? Aquí está la caries Pero acuérdense, los labios van a ir para acá Le vamos a poner anestesia Joana, abre la boca Abre la boca por todo Te voy a poner anestesia Ay, ya va, pero mira Se me hiciera los ojos y a ver la boca se siente Mira lo valiente que me siente Está a punto de orinarse Pero ya pusimos una servilletica, vamos A ver, mi cielo, a que no te duela Me jodete Ajá, joá, joá, cari Ven, pues ya espere aquí un poquitico Por favor, mejora la luz Me jodete Me jodete, me jodete, me jodete Me jodete Me jodete ¿Dolvió mucho? No, 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 no. una hora después muchas veces llora y en esta oportunidad pero se les salieron unos moquitos es un moco que le gusta es un moco porque hace chaveteame es mi caso hay una especificación que si los estudiamos pudieran habitar para que cualquier estudio se nos caiga. Seguimos ahora. ¡Claro! Estamos firmando aquí. Ah, vamos a salir tú nada más solo. En el Cruzo. Caramba, aquellas ocho que tenemos. Iwana está viendo ahí como la estoy amarrando. Después me enseña el video que fue lo que grabó, si fue camisa, a nosotros. A ti no está grabado, verdad? No, menos mal que lo voy a editar, corto. Este espacio lo estamos haciendo. Este espacio va a ir bastante bien. Esto va a ir para atrás. Pero tienes todo esto corrido para acá todavía. Este canino debe ir aquí atrás. Y se te abrió un espacio parecido a este. Ese espacio, junto con esto, lo vamos a ir para atrás. Ok. Le van a estar los dientes con ellos. Y la línea media viene colocada. ¿Cierto? ¿Ve? ¿Qué? Listo. Ahí llevamos para atrás los dientes. Ok. Amigos, tengo cara de zombie. Tengo demasiado sueño. No sé por qué. Ahorita vamos a la Romana. Y estamos en la vía. ¿Qué les voy a decirles? Ah, fuimos al centro comercial. A Goramont. Y... Fuimos... A conseguir unos pesos. Tenemos pesos. Y lo otro. Pasamos por el supermercado. Tenemos unos snacks ahí. No, no. Tengo demasiado sueño. Lo que pasa es que ayer yo dormí solo 2 horas. Como de 2 de la mañana a 4 de la mañana. Y llegué al aeropuerto. Super temprano. Para que igual el vuelo se retrasara. Y los guardias me revisaran. Tipo de alerta de aeropuerto. Me revisaron todo. Me vieron cara de ambas. Pero bueno. Este... En la Romana todavía no sé bien qué vamos a hacer. Este... No sé qué lugares hay por ahí para visitar y eso. Pero les voy a ir mostrando todo. Y... Espero mañana estar más activa. Que hoy. Ok. Les voy a mostrar acá. Esto. Tenía demasiadas ganas de volver a comer esto. Porque me gustó mucho. De... La otra vez que vine. Para el video. Compré este. Y acá tenemos... Pueden creer que no he probado... Esto. Pirulín de coco. Esto es de Venezuela. Es demasiado rico. O sea, el normal. Que también... Aquí está. Nuestro pirulín normal. Esto es divino. Nuestro slide del camino. Y... Compré una lima. Porque... O sea, me da pena mostrarles mis uñas. Miren. Están todas... Parezco un gato. Yo cada vez que hablo. Hablo horrible con estos aparatos. Así que bueno. Pero bueno. Este es el video más raro que van a ver. Porque les estoy metiendo cosas de cara acá con esto. Pero bueno. Como les digo. Soy la peor persona grabando. Otra vez estoy en el carro. Pero estamos en La Romana. Y ahorita estamos buscando un restaurante para comer. Ahorita estamos en... Ya no me acuerdo como se llama este lugar. Pero mire la vista. Que bello. Voy a tratar de ser una mejor vlogger. Este... Vamos a comer... Ya les puedo mostrar el restaurante. Ay me gusta este. Bueno. De todo lo que vimos. En Google. Nos recomendó este. Que está súper lindo. Entonces. Vamos. Y con Pablo. Que me está tomando una foto. Dios. Ay me veo más. Ay me veo terrible. Y con Pablo. Todo lo que va a salir. Y yo creo que yo va a partir. Y yo voy a ir. Y yo lo voy a ir. Y yo voy a ir a ir a la foto. Y yo voy a ir a la foto. Y yo voy a ir a la foto. Amigos, tenemos el estómago. Es que estoy así. mientras así no me como la pasta luego de no sé, 40 minutos esta es la hamburguesa de pavio y mi pasta con camarones que ya no hay que hacer luego amigos, salimos al restaurante y estaba muy rico es aquel que está allá no sé señalar, pero bueno ya está oscuro así que ahora sí paro como Ortizia mira, oscuro y con mi cara pálida pero bueno y ahorita nos vamos mañana les voy a grabar creo que vamos a ir a los Altos de Chabón que es un lugar que se ve súper bonito y bueno, les voy a hablar por aquí porque aquí tengo luz creo que, ay mira, aquí tengo mejor iluminación me veo menos buena amigos, estábamos en aquel restaurante la comida está súper rica había pedido una cosa pero me llevaron otra cosa pero no me importa porque en verdad estaba muy buena y disculpen si bien comí de mis dientes no me traes el cepillo de dientes pero ahorita me voy a cepillar los dientes te prometo y bueno, voy a dejar este video hasta acá lo siento amigos este es el video más loco que he hecho así, random que no tienen nada que ver espero que les haya gustado mucho bueno amigos, les dejo nos vemos en otro video nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video